A ganar, un nuevo adiós, yo voy a predicar Mi mamá se hace en la verona Mi mamá se hace en la verona Pero mi vieja no cierra el hocico Y a mi viejo me va a campear Lloradura, pensé que me iba a restar Pero mi papi en la boca vola Toma un escamba, se sigue chupando Anda a una fiesta y fotea, batando Si tu madre pregunta, después de tu bien La noche de la vieja no soy loco Mi papi me regala tu amor Mi papi me regala tu amor Toda la noche, carrete en carrete, mi cuerpo pedía mucho más alcohó Ya no cacho para nada lo que voy a hacer Esta noche me muestro que ser Pusco en mi mente y me va mi pierna Me voy a hacer cuento, a darme mi amor Te aseguro mi suegra me va a enganchar Un par de panos me van a llegar Mi suegra me rompió la cabeza Mi suegra me rompió la cabeza Llego a mi casa, curado y golpeado la hora Marcaba las siete y diez Ahora el problema era que no voy a entrar Pero mi mami me sale a esperar La de la cama me lleva un tecito El amor de mi madre no tiene igual Al entrar a mi pieza un besito me da Yo te despierto para almorzar Mi mamá se hace la buena 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!